Lo que ocurrió la mañana de este martes, 5 de febrero, durante la transmisión del programa Hoy nadie lo olvida. Y es que Moni Vidente en su sección de La Ruleta Esotérica, compartió que habría más muertes en el mundo del espectáculo, incluso en la política y horas después sucedió lo inimaginable. Así es, y es que este fue el martes negro en la farándula, pues medios de comunicación informaron sobre la muerte del cantante Francisco Javier Fourcade, así como el músico Jorge Abraham. Y poco después se anunció que el actor Christophe Street, John fue hallado sin vida. Es por esto, que el público está más al pendiente sobre sus vaticinios, que están surtiendo efecto con impactante exactitud. Así lo predijo. Y horas después se cumplió martes negro.